...se lo tengo, y vamos a ver si lo dice más o menos, así. Y así es como va a bailar, a bailar, a bailar su pareja. Y si no tiene, pues buscar otra, o otra. Estamos en 2018, así que las mujeres pueden estar con nosotros aquí. Oye, que viene la pieza como va a ir. ¡Uy! 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 ¡Un deporte de El Inio! ¡Oye! ¡No se más mi compadre! ¡Jajaja! Amén, compadre, vamos a invitar a mi compita, déjase mi compadre, si no con las tarolas están quedando tronco, compañer. Ya lo sacamos retirado. ¡Ayúdalo, a ver! ¡Ayúdalo, compadre! A ver si nos van a ocupar. Mi papá va a tocar toda la batería por ahí que nos quieren grabar como ya, a ver cómo batir. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. Ahí va la bala, la batería, y se nos queda bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. A mí me piensa bien, a mi amigo se te hace y a mí si no se mueve. A mi amigo, A mi amigo, A shining on your hand. A mi amigo se te hace y a mí si amara te hace y a mí si no se te hace y a mí si no se mueve. A mi amigo me mueve. There va la bala, la batería y las telescopn, al lado sur, a mi mamá. ¡No, no, 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 no! ¡Lamento yo de branco! ¡Y arriba Karantzani, la pasada, su baño, su baño! ¡No, no, no, no! ¡Uhhh! ¡Pede vida mental! ¡Vamos a poder! ¡Venezolano! ¡Venezolano! ¡Papamos! ¡Papamos!